Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de cómo atendernos cuando de pronto estamos empachados. Sí, el tema de hoy es el empacho. No se encuentra muy bien definido, pero en la medicina tradicional, desde luego, que se entiende bastante bien. Es lo que sucede que, como no está bien comprendido, pues realmente una terapia, pues ya bien definida, pues no la tenemos a la vista. Por lo tanto, habrá que utilizar este tipo de recursos, este tipo de ayudas extraordinarias que tienen las plantas, en lo que se refiere a las enfermedades que no se encuentran, pues inscritas, pues, en la nomenclatura médica alopática. Bueno, pues, veamos qué dice, o la definición, a ver si se acerca a lo que entendemos realmente como empacho. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, el empacho es definido como indigestión de la comida. Bueno, no nos dice mucho. Si buscamos el término indigestión, es considerado como un trastorno que por esta causa padece el organismo. Bueno, tampoco nos orienta bastante. Cuando existe un alimento, alguna substancia que no se digiere, o se digiere con dificultad, bueno, ya nos orienta un poco más, pero sin embargo, no se digiere, o se digiere con dificultad, bueno, no nos acerca demasiado a lo que es atender la definición de, porque claramente es un empacho para la medicina tradicional, es más fácil su comprensión. Desde el punto de vista de la medicina, bueno, pues, lo destacan como dispepsia. Y esa palabra en la lengua española es una enfermedad crónica caracterizada por la digestión laboriosa e imperfecta. También hay otras definiciones, ¿no? Como la que ofrece el diccionario de terminologías de ciencias médicas. Y ya nos dice su origen, ¿no? La etimología de la palabra. A partir de las partículas dis, mal, pepten, cosero. O sea, nuevamente, una digestión difícil y laboriosa de carácter crónico. Bien, en este caso, pues, tenemos que ver que otro tipo de palabras se emplean, porque aunque viene en el diccionario de la Real Academia Española definido vagamente, pues esta palabra no se utiliza en España, se utiliza más bien en América. También se le llama o está asociado con aíto. Así, como se escucha, aíto. Tengo un aíto. Como una represión gástrica. como una cruda o una crudeza estomacal. Atasco también. O embarazo gástrico. Bueno, ahora vamos a la palabra ya. Desde el punto de vista histórico, la palabra empacho proviene del latín impedicare y luego del francés antiguo empechier que se traduce como estorbar. Aitar. Indigestión. Bueno, estamos puntualizando, ¿no? Que se reporta que la palabra empacho es poco usada allá en España. Se utiliza más bien decimos por mestizos y criollos de toda América Latina. Es muy generalizada la palabra, muy cotidiana. Aún así, hay algunas palabras amerindias que son propias y similares. En nuestro país, lo que nos dice Fray Alonso de Molina en su vocabulario de la lengua castellana y mexicana pues no se llaman empacho. Mazuguitiqui el que está iteado. Y luego también de mamatilistri bueno, va a ser empacho. O sea que se conoce desde tiempos muy remotos, ¿no? Pero bueno, para la medicina tradicional pues se considera que algo no asentó bien al estómago o algo lo está estorbando o algo se le pegó. son múltiples, ¿no? El multifactorial veamos algunas causas, ¿no? Puede ser que se han ingerido sustancias no alimenticias lo ocurre más a los niños, ¿no? Tierra, chicle, papel, alguna basura se empacha a la persona, se empacha el menor. O también cuando se ingieren frutos no maduros, si no, nos encantan a veces comer fruta verde con un poquito de picante sal y limón, eso empacha. no todos, pero igual. También hay alimentos de difícil digestión que se consumen, cáscaras de frutas, cuero de cerdo, tortillas también cuando están crudas. Bueno, en el caso de los lactantes, de los menores, por los frijoles, todo lo que tiene decimos pellejo. También uno se puede empachar por alimentos en descomposición por ejemplo, arroz agrio, ¿no? Y bueno, lo que consideramos en nuestra cultura como alimentos fríos, por ejemplo, cuando hay enfriamiento, ¿no? Que la madre se baña, digamos, con agua fría o se moja, o en fin, toma contacto con agua fría, pues repercute, ¿no? en la calidad de la leche cuando lacta. pues puede empachar al menor. Hay un enfriamiento, se considera que la madre está en ese momento en la naturaleza cálida o caliente y entonces hay un enfriamiento. Sale al aire o que se bañe con agua calientita, pues se enfría con el aire y entonces empacha al bebé. o bien cuando uno consume fruta caliente o en la soleada más bien sería, ¿no? Que la compra uno en la calle y bueno, está soleada ahí por el la exposición del puesto al sol, ¿no? Y así no la comemos, no esperamos que se enfríe. También en los menores cuando ingieren saliva, o sea, la clásica baba. Durante el periodo de dentición pues les da comezóncita y cierto babeo. Y bueno, luego se lo traga el bebé pero, o el menorcito. Por eso es que muchas madres atinadamente pues, digamos, le dan un rabito de cebolla para que esté ahí mordisqueando para que la baba pues salga al exterior o le ponen su babero porque muchas madres que son digamos novatas primerizas no saben y tratan de que el bebé tenga su boquita sin baba y se la están limpiando entonces la cortan y se va para el interior. No, no se debe de limpiar la baba con nada. Debe de escurrir para que no se vaya empachar el menor. Antiguamente por lo que decían era dar una patita de pollo ¿no? Para que se rascara los dientes y para que la baba no se tragara en fin según la mamá ¿no? Utilizaba ciertos recursos ¿no? Bien también sucede que uno se empacha por comer en exceso cualquier tipo de alimentos pero sí fuerte ¿no? La cena casi es donde más ocurre ¿no? Comer a 10 horas después de los horarios habituales porque sí ya comemos con ansia ¿no? Entonces come excesivamente o también la persona que come inmediatamente antes de dormir pues se empacha comer inmediatamente después de haber hecho un coraje empacha o después de haber padecido un susto o de haber hecho bilis ¿no? Así decimos cuando hace bilis la persona que se enoja mucho y luego come pues se empacha también la gente que come rápido con mucha precipitación de manera desordenada pues sí ansiosa ¿no? Bueno pues eso es ¿no? Repasemos un poco para estar bien claros ¿no? Hay que recordar que pues hay alimentos antiguamente se llamaba alíviles que quiere decir que eran digeribles o no alíviles que son parcial o totalmente imposibles de ser degradados por las enzimas contenidas en nuestro tracto gastrointestinal ¿no? No pueden ser degradadas por ejemplo los cabellos bueno a veces hay gente que tiene ese hábito ¿no? Sí de mordisquear su cabello e incluso pasárselo ¿sí? A saber por qué ¿no? O se pasa a los chicles se ha platicado y ya se le pasó o los hoyejos o sea los pellejitos de las algunas frutas que no se muelen bien como el jitomate la manzana la pera el frijol las uvas el maíz palomero también bueno hay muchos por eso es que al niño cuando se le da su frutita cuando está muy pequeño pues generalmente se hierve la manzana o la pera y se busca no darle el pellejo porque se empacha el hoyejo que no se lo pase porque si no se le pega decimos y casi es sinónimo de que ya se empachó así mismo hay que tener cuidado con los panes que no están bien horneados los pasteles también hay tortillas de maíz que todavía se encuentran crudas y así no las comemos las frutas que no están a sazón o sea maduras pues también nos van a causar un empacho ya vieron que son varias cosas muchas entonces debe ser la ingesta de alimentos y hay ese supuesto que es cierto debe ser armónica debe ser equilibrada en buen momento a sus horas y sobre todo tener cuidado con lo que se está consumiendo hay que hacerlo pausadamente no no a la prisa hay alimentos que por tradición no no consumen por ejemplo en ciertas circunstancias citemos por ejemplo el caso de las mujeres embarazadas pues no no se acostumbra que coman sandía que porque estas frutas se consideran frías y si es cierto o por ejemplo la madre que mamanta puede provocar que la leche se corte y daña lactante o las asoleadas si a veces insistimos mucho en eso sale a asolearse no se cubre bien los senos y bueno pues en leche al menor o sea lo empacha pero por leche eso es cuando el menor el bebé ingiere leche materna así asoleada digamos o cuando la mamá ofrece su leche de manera muy frecuente o en exceso o a deshoras o también cuando sufre un evento sorpresivo un susto un fuerte coraje lo que llamamos muina entonces en esos casos la leche le afecta le daña al menor lo enlecha lo empacha le da cólico le da dolor le da torsijón habrá que tener cuidado entonces de dejar pasar se ordeña esa leche y no se le da hasta que la persona se tranquilice bien se le pueden dar pues jugos de frutas o bien sus tizanas sus cocimientos de té miel muy importante ¿no? bueno también hay que considerar cuando uno come mucho también se empacha empacha por hartazgo de que comimos demasiado también este hay que reposar ¿no? como por ejemplo como causar está la realización del acto asexual sin que me dé un prudente y aconsejable periodo de reposo ¿no? con el estómago lleno y así vamos encontrando detalles que no hemos considerado pero que sin embargo son factores que van a provocar que la persona se empache por ejemplo es muy importante saber diferenciar la diferencia o la distinción que se hace entre empacho seco y empacho húmedo en el empacho seco pues va a padecer la persona estreñimiento o constipación mientras que en el empacho húmedo será que de bien es un hombre ¿no? va a padecer diarrea como signo fundamental aparte de todas las demás situaciones que ya conocemos que es dolor cólico molestia mareo pues el vómito ¿no? y el cólico muy fuerte ¿no? que siempre está ahí molestando que no deja que la persona pues esté tranquila esté a gusto hay una inflamación hay gases bueno todo eso aparece porque está un empachado lo que más se le parece sería una gastroenteritis porque tiene que ver con la disminución de la consistencia aumento en la frecuencia de las evacuaciones pero sí es sumamente incómodo ¿no? y aparte puede durar entonces es muy bueno atendernos con plantas porque así estamos fortaleciendo estamos buscando que la mucosa intestinal no se dañe que no haya inflamación que no haya espasmos que no haya acólico y sobre todo que el empacho se atienda de la manera más correcta ¿no? que es con las plantas vamos al corte bien continuamos estamos viendo lo que es el empacho ¿no? y desde luego que las soluciones con plantas son estupendas porque es una manera de atender una situación en la cual pues va pasando el tiempo y no logramos resolver es cuando utilizamos nuestras plantas por ejemplo el huizache huizache es una planta estupenda tiene bastantes cualidades que hacen que sea una muy buena opción para resolver en este caso un empacho difícil pertinaz crónico ya la persona tiene tiempo con molestias la persona pues ya se ha mostrado ya inapetente ya perdió pues las ganas de comer por la misma razón de que se desespera de que hay dolor siempre molesta incomodidad pues es bueno utilizar esta planta porque pues es para afecciones digestivas en especial para el empacho incluso puede atender casos de disentería cuando ya la persona está obrando con sangre o sea aquí la ventaja es de que ya cuando la persona tiene tiempo con esa diarrea pertinaz que no la suelta que no la deja en paz por cuestión del empacho pues empieza a sangrar empieza a ulcerarse y es bueno utilizar esta planta porque pues tiene esa ventaja ¿no? de que impide que haya hemorragia es hemostática incluso hasta para hemorragias vaginales da muy buen resultado la inflación la atiende de buena manera hay afecciones en la mucosa porque pues ya hay mucha inflamación mucha irritación pues también nos da una muy buena solución ya la gente a veces viene padeciendo hasta dolor de cabeza entonces se inflama bien entonces la persona ya no va a padecer dolor de cabeza tan intenso tan fuerte en las sienes en la nuca también se utiliza para desde luego cuando hay dolor de abdomen que duele bastante incluso la persona la notamos porque se coloca la palma de la mano a cada costado del abdomen porque busca algo de alivio ¿no? y bueno no se logra de esta manera habrá que tomar nuestro cocimiento de huizache para estados viliosos da muy buen resultado cuando la persona pues se molesta mucho se enoja con cualquier cosa ¿no? al menor motivo que no amerita bueno la persona pues se enoja mucho y luego pues decimos se queda trabada o sea se queda tan molesta que incluso tiembla ¿no? no puede hablar bien se queda espástica del coraje que hace entonces pues debe de utilizar esta planta porque de lo contrario después va a padecer evacuaciones amarillas va a padecer también de ictericia le va a doler todo el cuerpo entonces esta es una muy buena solución en esta situación también podemos tomar en cuenta esta planta para cuando la digestión es incorrecta ¿verdad? cuando pues uno come pero bueno el intestino no aprovecha lo notamos porque pues se obra la comida casi entera ¿no? quiere decir que no hubo buen trabajo digestivo y habrá que buscar la manera en que se absorba bien porque si no la persona se va a debilitar bastante va a andar agotada va a andar somnolienta sin fuerza sin energía es el momento de utilizar esta planta también es astringente ¿no? entonces para las inflamaciones da muy buen resultado favorece las membranas mucosas y luego también pues nos calma los trastornos del sistema nervioso incluso se utiliza como antiséptica ¿no? en algunas regiones de nuestro país la utilizan para atender tuberculosis o sea problemas difíciles de las vías respiratorias por infección vamos a utilizar entonces esta planta para atender el empacho y quitar desde luego esta problemática que aqueja muchísima gente que a veces ya tiene tiempo empachada y bueno no lo ha resuelto ha utilizado diferentes recursos pero aún así esa inflamación pertinaz no ha cedido nada es el momento de utilizar estas plantas vamos a hacer nuestras fórmulas ya vimos sus propiedades ¿no? nos permite que haya buen movimiento peristáltico para que transiten bien los alimentos nos estacionen o bien para que no se acelere este tipo de actuación del movimiento peristáltico que de pronto cuando está muy nervioso se acelera y entonces hay diarrea ¿no? hay inflamación no funciona debidamente la absorción y es lo que buscamos no debilitarnos no agotarnos y nutrirnos ¿no? con lo que estamos consumiendo si es comida sana pues lo ideal es que se aproveche al máximo y ese es el recurso que se utiliza para el aprovechamiento cuando la persona está muy disminuida muy fragilizada cuando está convaliciente que no ha logrado recuperarse está con alguna secuela de alguna infección que le acometió demasiado fuerte demasiado rudo y pues le duele todo su cuerpo no come bien tiene diarrea ¿sí? dificultad respiratoria ¿no? no oxigena bien se marea jadea porque se cansa con prontitud en fin utilizamos este recurso que es buenísimo bien vamos a escuchar a Jorge Iván que tiene comentarios interesantes adelante bienvenido te escuchamos muchas gracias maestro efectivamente el huisache es un árbol pequeño con grandes propiedades medicinales particularmente como usted lo menciona bueno pues es muy importante para resolver aquellos trastornos que tienen que ver con el empacho también bueno pues es una especie reconocida por su efecto astringente esto se debe particularmente a que tiene un componente químico que se identifica como taninos los cuales bueno pues propiamente son compuestos fenólicos por virtud de los cuales la planta adquiere propiedades antioxidantes antisépticas y se vuelve un excelente antiinflamatorio puede ser utilizado para disminuir los niveles de colesterol malo se emplea con mucho éxito para frenar las hemorragias puede ser empleado también como un excelente recurso para cicatrizar heridas para reparar heridas y también bueno pues atiende diversas afecciones de la piel particularmente bueno pues a la planta se le reconoce un efecto mediante el cual tiene la capacidad de regular la función de las glándulas del cuerpo humano puede ser empleada por ejemplo en el tratamiento de la hiperhidrosis esto bueno pues hace referencia a una afección en la cual una persona suda excesivamente y suda bueno pues de manera impredecible las personas generalmente que pasan por este trastorno llegan a sudar incluso cuando la temperatura es fresca o cuando se encuentran en reposo cuando se encuentran en descanso en este caso bueno pues es importante mencionar que la sudoración ayuda a nuestro cuerpo a permanecer fresco y en la mayoría de los casos bueno pues es perfectamente natural las personas suelen inclusive sudar más cuando se encuentran en temperaturas cálidas cuando hacen ejercicio o en algunas ocasiones en respuesta a situaciones que las hacen sentir nerviosas que las hacen sentir enojadas con miedo avergonzadas generalmente bueno pues esta sudoración excesiva se va a presentar sin estos desencadenantes las personas que cursan por un proceso de hiperhidrosis parecen tener glándulas sudoríparas que actúan de manera hiperactiva la sudoración bueno pues es incontrolable y lleva a las personas a cursar por molestias significativas tanto en lo emocional como en lo físico aquí particularmente cuando esta sudoración excesiva se presenta llega a afectar las manos llega a afectar los pies las axilas y bueno pues se identifica clínicamente como una hiperhidrosis focal particularmente el guisache tiene la capacidad de actuar regulando estas glándulas que son las que propician que se presente una sudoración excesiva en estas partes del cuerpo ¿cómo se puede emplear? bueno pues hay que aprovechar el cocimiento de la planta y por ejemplo si la sudoración se presenta en las manos si se llega a presentar en los pies de manera excesiva se pueden aplicar maniluvios se pueden aplicar pediluvios para efectos de que los componentes químicos del guisache logren restabilizar logren inhibir esa excitación que se presenta en las glándulas sudoríparas y que va presentando o que va produciendo esa sudoración excesiva de igual manera bueno pues es importante también tomar el cocimiento de la planta para que internamente sus principios activos actúen y se logre un equilibrio grandular para resolver este tipo de cuestión particularmente también podemos identificar que gracias a la presencia de estos taninos la planta tiene la capacidad de reparar no sólo aquellas heridas que se llegan a manifestar de forma externa sino que también puede reparar aquellas lesiones que se presentan en los tejidos mucosos internos del cuerpo como son aquellas que se desarrollan en el aparato digestivo en este caso bueno pues tienen la capacidad de reparar las lesiones las úlceras que llegan a manifestarse en el estómago o que llegan a manifestarse en la parte del intestino delgado que son las úlceras duodenales aquí bueno pues el cocimiento va a ser muy importante porque gracias a estos taninos se logra que se produzca una capa seca en la parte superior de estos tejidos inhibiendo el contacto con aquellos agentes microbianos externos que son los que provocan este tipo de lesiones y a su vez también aprovechando el efecto antiséptico que posee la planta inhibiendo bueno pues estados infecciosos que pudieran llegar a manifestarse en este sistema del cuerpo humano de igual manera bueno pues puede ser aprovechado como un excelente calmante natural en el caso de afecciones digestivas cuando hay mucha tensión en el sistema digestivo bueno pues el huizache tiene la capacidad de relajarlo tiene inclusive la capacidad como ya lo mencionábamos de regular las glándulas en este caso a nivel estomacal que son aquellas que se encargan de producir el ácido gástrico cuando este ácido gástrico se produce en exceso bueno pues se presentan cuestiones o trastornos asociados a la acidez en este caso bueno pues puede ser empleado para este tipo de afecciones gastritis exceso de acidez es un excelente recurso también bueno pues puede usted emplearlo como aperitivo para estimular el apetito ya lo decía el maestro es un excelente opéptico para mejorar los procesos digestivos también es bien importante tiene efectos que pueden ser aprovechados en el aparato respiratorio nos va a ser de gran utilidad en aquellas dolencias que se producen por afecciones respiratorias de los gronquios por afecciones respiratorias que tienen que ver con la gripe cuando hay mucha congestión en las mucosas bronquiales bueno pues el guisache tiene la capacidad de actuar como un excelente expectorante también hay que mencionar que podemos aprovechar sus beneficios cuando se emplean en gargarismos podemos aliviar cuestiones que tienen que ver con la inflamación de las amígdalas cuando hay mucho dolor en las amígdalas bueno pues el guisache tiene la capacidad de inhibir esa inflamación tiene un efecto antiespasmódico también muy importante y bueno por supuesto puede actuar como un excelente analgésico de igual manera aprovechándolo mediante el uso de gargarismos podemos aliviar aquellas dolencias que se presentan en la boca producidas por úlceras o por fuegos bucales ya decíamos que esta planta bueno pues tiene la capacidad de reparar este tipo de heridas finalmente bueno pues hay que aprovechar este efecto antiespasmódico y dirigirlo para aliviar aquellas cuestiones que tienen que ver con el dolor de cabeza o con las migrañas es un excelente analgésico es un excelente antiespasmódico y bueno pues tiene la capacidad de resolver este tipo de trastornos maestro vamos al corte regresamos bien continuamos si usted necesita alguna fórmula con gusto se la elaboramos nos gustaría que nos diera un correo electrónico a donde enviarla para que le llegue con prontitud no se lo olvide proporciona un correo para que le llegue pronto su fórmula nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que usted de ahí disponga de ella puede enviarla a un amigo o bien pueda adquirir sus productos en la tienda en línea de una vez para que inicie su tratamiento de forma pronta la página www.lavozdelicadio.com lavozdelangeldetusalud.com punto mx www.lavosdelangeldetusalud.com punto mx bien también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz que en bajo del ángel a través de facebook el ángel de tu salud de mexico aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda de reciente apertura en la ciudad de mexico en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones y a una cuadra de la farmacia parís teléfono para informes 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 en chalco estado de mexico tienda autorizada en avenida cautemo número 36 entre calle riva paracio calle palma frente al banco hsbc en chalco de diáscobarribes estado de mexico el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda autorizada en texcobarribes estado de mexico nicolás bravo 214 subiendo primer piso colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valle a una cuadra de la catedral en texcobarribes estado de mexico frente a copel teléfono lo anotamos 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda autorizada en la merced avenida circunvalación avenida circunvalación número 420 local 4 entre general anaya y zavala y a una cuadra del mercado de los dulces teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 y en huipulco tienda autorizada en calzada de tralpa número 4450 local de Corea San Lorenzo huipulco frente de un vips a cuadra y media de la estación del tren nigerio estación huipulco la atención es de lunes a sábado y el teléfono anotamos 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 bien anunciamos también tienda en Ixtapalapa bueno aviso importante para clientes de la tienda que anteriormente se encontraba ubicada en el polo de Curhuacán bueno ya se encuentra en su nuevo domicilio a partir de hoy a partir de hoy 14 de junio la dirección es calle Enrique Corona número 14 Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida Hermita Ixtapalapa a pocos pasos y a espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa el teléfono sigue siendo el mismo 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la tensión igual es de lunes a sábado bien continuamos vamos a elaborar nuestra fórmula para empacho o AITO es importante la distinción popular que se hace entre empacho seco y empacho húmedo en el empacho seco bueno hay un cuadro de extrañimiento o constipación mientras que en el empacho húmedo hay diarrea es el signo fundamental también tenemos la presencia de otros síntomas por ejemplo náusea vómitos dolor de estómago asco al pensar en la comida tan solo con pensar en la comida ya tenemos repugnancia hay acidez hay flatulencias la lengua está seca y está blanquecina si la vemos al espejo la vas a ver blanquecina experimentamos cansancio dolor de cabeza malestar general incluso sudoración eso es empacho solución bueno con plantas hinojo semilla mercadela malvavisco santa maría hierba del pasmo apánicua nuevamente hinojo mercadela malvavisco santa maría hierba del pasmo apánicua mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora las cápsulas que vamos a ocupar bromelina con papaina probióticos con vitamina B6 cava con betacaroteno aceite de tortuga nuevamente bromelina con papaina probióticos con vitamina B6 cava con betacaroteno aceite de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento ahora el suplemento del día el suplemento adicional que es para coayuvar con la fórmula pero también para protegerlo se puede tomar sola bueno solamente el producto del día cuando se desea anticiparse al padecimiento también anticiparse alguna infección por algún germen oportunista entonces favorece las vías respiratorias vías digestivas contra el mareo astringente bueno tiene cualidades que nos hacen reforzar el sistema inmune el elixir es el que lleva orégano jengibre hierbabuena orégano jengibre hierbabuena el elixir la clave 1826 un vasito dosificador se toma al levantarse otro antes de acostarse vasito dosificador al levantarse y antes de acostarse dos veces al día con eso vamos a proteger bien sistema digestivo e inmune bueno varias cosas a la vez vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que lo llaman vía telefónica así que iniciamos buenos días con quien hablo hola buenos días doctor rodrigo buenos días con laura gonzález bien laura tus órdenes en que te ayudo este va a ser la fórmula para un primo es hermoso gonzález gómez 43 años 43 años ¿cuánto pesa? 101 kilos si la estatura de 174 si ¿qué le sucede? este tiene mucho dolor de cabeza mucho estrés mucho nerviosismo preocupación este mucho dolor de huesos si este inflamación y muy mala digestión tiene desde la boca del estómago todo su abdomen se siente como una piedra muy duro muy duro este tiene mucha ansiedad por comer este su sistema nervioso está muy alterado este no hay descanso profundo siempre está pensando qué hacer al siguiente día no duerme este dice que siente mucha calentura en sus manos y en sus huesos y piernas y en la zona de los chamorros la tiene pero dura dura como como en el abdomen así y si padece presión arterial alta y este y y suda mucho así como con mucho bochorno si ajá él me dice lo escucha a diario me dice que si no le podría este mandar un elixir porque dice yo quiero así también para coadyuvar la fórmula me dice es que lo escucha también también ahorita le agregamos a su fórmula un elixir si gracias se lo agradezco doctor rodrigo no con gusto para eso estamos para atenderlos y pues resuelvan con prontitud sus padecimientos bueno entonces vamos a iniciar pues esta formulación anotamos entonces capitaneja anaranjada barayma raíz de cacahuate quina amarilla damiana de san luis palo mulato fue así entonces capitaneja anaranjada barayma raíz de cacahuate quina amarilla damiana de san luis palo mulato mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se tiene que tomar antes de cada alimento bueno vamos a utilizar suplementos agar agar con tirosina gurma estandarizada jalea real con vitamina B1 valeriana amarilla fue así entonces agar agar gurma estandarizada jalea real valeriana amarilla de estas cápsulas pues vamos a tomar una de cada una y vamos a tomar las cápsulas antes de cada alimento bueno elixir utilizamos el que lleva clorofila espirulina y pasto de trigo clorofila espirulina y pasto de trigo va a ser elixir clave 1810 pues se toma un vasito dosificador a levantarse y otro antes de acostarse o así ya está tal como lo pidió la forma muy la fórmula muy completa bien vamos al al siguiente paciente me gusta atenderte bueno ahora sí buenos días ¿con quién hablo? con Gonzalo bien Gonzalo adelante te escucho ¿en qué te ayudo? le estoy comentando a la señorita es que tengo tengo ansiedad no puedo no puedo como que no puedo respirar bien como que me falta y luego estoy durmiendo poco abajo y se me duermen los dedos de las manos poniéndolos abajo de mi cachete en la barba ¿no? y se me duermen mucho mis dedos las manos y luego la ansiedad que no no me deja pues para respirar tengo que hacerle sí ya te imagino y luego si me desespero y y me tomo unos mezcales oiga y solamente con unos mezcales se me olvida o quién sabe cómo sea el asunto más bien se me olvida y ya así le hago cómo ve pero no es correcto no porque va a tomar una adicción soy hipertenso hipertenso bueno soy hipertenso ¿cómo ve? diabético también no hipertenso nada más nada más no diabético no diabético ¿qué más? no y luego como esté despierto y para que me agarre el sueño me cuesta un montón oiga no puedo como que esa palabra de insonio no sé cómo le nombro sí así se llama y así no puede dormir no duermo como debe de ser como ves un ruidito el reloj el reloj de la casa de pared me molesta y bueno así estoy como ves me quito el reloj de ahí lo expondo por otro lado y así estoy bueno no se preocupe es falta de sueño abierto a las 7 o 6 y media y ya no me agarra el sueño ya me levanto a las 8 o 7 y media ya me levanto como ves ya no me agarra ya no puedo dormir ya no puedo dormir por nada ¿qué edad tiene? ¿mande? ¿qué edad tiene? 72 años ¿y cuánto pesa? 72 kilos 82 y su estatura 1.75 bueno vamos a hacer una formulación para que ya lo resuelva para que no te la fórmula sí por favor con gusto con gusto vamos anotando lo que vamos a ocupar té otomí salvia de bolita hoja de durazno rojo sidro palo santo gorongoro también hay que utilizarlo fue té otomí salvia de bolita hoja de durazno rojo sidro palo santo gorongoro reclamo las plantas las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor tómenlo antes de cada alimento antes de cada alimento nada más ahora suplementos para apoyarnos vamos a apoyar el tratamiento bueno entonces tomamos nota de lo que se va a ocupar se ocupa pensamiento así se llama la planta pensamiento astrágalo epa con vitamina E también licopeno fue así pensamiento astrágalo epa con vitamina E licopeno una de cada una y se toman antes de cada alimento medio gusta atenderlo atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? con la señora Ramona Torrescano bueno a tus órdenes ¿en qué te ayudo? adelante te escucho sí doctor pues soy diabética hipertensa sí ¿qué más? estoy operada de los ojos sí siento un sudor a la hora de comer pero pues no limpio no tengo sudor nomás siento sí la sensación sí y así mis pies lo siento como que tienen agua y ahora tenía venido como de que camino y no puedo caminar siento que no piso el suelo siento como que me pesan los pies y para ponerlo en el suelo como que no lo pongo no está en el piso sí entiendo y si lo pongo siento que me voy de lado o me quiero caer doctor sí cuando te tocas tus pies este percibe la sensibilidad sí doctor o sea sientes tu mano sí o no la sientes mis pies son mis pies digamos si te pellizcas tantito tus pies ¿sientes el pellizco? este pues poquito no mucho poquito ¿verdad? sí no mucho como debía de ser no mucho ¿qué más? adelante este y mi mi cabeza mi cabeza de repente en las fieles le dan unos dolores unas punzadas son punzadas y a veces como por la por abajo del oído sí sí y ahorita me siento que me ha dolido abajo del vientre bueno pero a veces de un lado a veces de otro te hago tu fórmula no te preocupes ya te comprendí bien mira lo que tú requieres es lo siguiente bambú chino iscate retamón cola de zorra endivia alucema bambú chino iscate retamón cola de zorra endivia alucema mezclamos las plantas y ya no lo que se puede hacer mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor tómalo tómalo como agua de uso suplementos ahora aceite de nopal espirulina vitamina A ácido glutámico con glutamato una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jorge iván gracias por tu participación gracias por la invitación bien me despido con una frase de radhana suami dijo así la madre naturaleza habla en un lenguaje que se entiende dentro de la mente pacífica del observador sincero hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias